Llama ahora a nuestra clínica de última veneración Financiación a tu medida, manos de televisión Si tú eres impenible por culpa de tu nariz Y cada vez que la ves, solo te quieres morir Tu única solución, amigo, es superarte De esa malformación que no te deja vivir Cada vez te cuesta más dinero y sufrimientos El mirarte en los espejos que te venden Tan bonitos, tan perfectos Cada vez te cuesta más dinero y sufrimientos El mirarte en los espejos que te venden Tan bonitos, tan perfectos Ya te sientes explotar Tienes dos kilos de más Como por esta millar Parte de la obesidad Nueva línea de productos para adelgazar Comprarte el poder a tener la plaza Cada vez te cuesta más dinero y sufrimientos El mirarte en los espejos que te venden Tan bonitos, tan perfectos Cada vez te cuesta más dinero y sufrimientos El mirarte en los espejos que te venden Como libros tan perfectos Cada vez te cuesta más